México. Guión Los agentes de investigación criminal, Ike, detuvieron a Héctor Eni acusado por el homicidio del empresario hotelero Isaías Gómez López. El presunto culpable del asesinato del novio de Saris Cid es esposo de una hermana del empresario. Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre pasado en San Miguel Allende. Un juez penal otorgó la orden de aprehensión en contra de Héctor Eni. Héctor Eni habría sido coautor del asesinato, así se declaró en audiencia de juicio oral del Ministerio Público que le formuló la imputación de delito calificado, y solicitó que se le dejara en prisión preventiva. El homicidio. Otro hombre también participó del homicidio disparándole a la víctima cuando transitaba en un Audi negro en la calle Salida Real Querétaro. Aunque después de analizar el material, y los datos se decretó prisión preventiva para Héctor Eni, continúan las averiguaciones sobre el caso. Mientras tanto el presunto coautor estará recluido en el Cerezo. En la audiencia establecieron un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Este vence el 14 de enero de 2019. Guión redactiva.